Cómo se llena esto, miren la cantidad de motos tan impresionante, qué belleza nuestra ciudad de Santiago de Cali, miren cómo se ve de noche, el museo, la tertulia, miren esto tan chévere, y eso que ahí en este momento no están prendidas creo que la fuente, esta es la primera que vas a encontrar, esta tiene un sótano que pasa por la calle Quinta, todo esto es comida rápida, miren tan curioso estos locales, miren qué chévere, todos tienen domicilio por supuesto, espero que se encuentren muy bien en esta ocasión, vamos a hacer un recorrido de Cali para que lo conozcan cómo es de noche, si realmente es tan rumbero como se dice, cómo es la vía nocturna de la ciudad de Santiago de Cali, mi ciudad, entonces vamos a empezar acá, estamos en este momento por el barrio El Ingenio, uno de los barrios de acá del sur de la ciudad, que se considera como uno de los que más zonas verdes tienen en Cali, vamos a acercándonos ya acá, estamos sobre la calle 16, esta que va hasta la carrera 39, y aquí empieza el parque del Ingenio, bueno ahí como pueden ver no está tan lleno el día de hoy, un sábado sí es totalmente lleno esto de carros a lado y lado, ahí pues se ven algunos, pero miren, no está pues totalmente lleno como desde un jueves, viernes más o menos, sin embargo pues pueden ver la gran cantidad de carros y motos, de hecho aquí está marcada, aquí pueden ver como la vía, está marcada pues como para los carros, como para que se hagan, aunque no hay una bahía como tal, pero pueden ver ahí en el piso como unas líneas como para que los carros se ubiquen mejor y no queden como estorbando pues el paso, el paso no de los otros, y aquí ya vamos saliendo a la avenida Paso Ancho que ya les hicimos, ya les mostramos en un video anterior, vamos a ver esta parte por donde pasa el río Meléndez, ahí nos alcanza a ver, pero está pues bastante seco, ya sabemos pues la ola de calor que pasa en la ciudad de Cali, ahí está bastante seco, no se alcanza a apreciar mucho, bueno aquí ya estamos en Alcosto, la apreciada todavía está abierto hasta ahora, estamos sobre las 8 y media de la noche, ahí pueden ver la entrada peatonal, los parqueaderos de carros acá arriba, y los de motos y también carros en la parte del sótano, este es el centro comercial La Fontana, esto es un mini centro comercial, tienen pues todo el tema de los cocteles, ahí sí se ve que está un poco más lleno, esto es rumba pura, miren esta es la Fontana, Fontana Bar, miren que bacano ahí, el licor es Junior, también es bien conocido, eso se llena, ya les voy a mostrar, y una parte de la carrera justamente de la 66, donde está pues la rumba, una parte, no, que les voy a mostrar desde acá, más que todo es el carril de allá, ahí van a ver lo que es el tema en este momento, lo que les decía de los partidos, no sé realmente quién está jugando ahora, Cali, América, estoy seguro que hoy no están jugando, pero ahí está pues el tema de la gente, de la cervecita, bueno, vienen a tomarse uno que otro licor y darse de los partidos, empezamos a ver al lado de allá todo el tema de lo que es también cocteles, lo que son comidas rápidas, pero en especial barras, la gente viene, ah, por ahí hay una que otra discoteca, y eso sí está bastante lleno en este momento, lo que yo les digo jueves, pero en especial viernes, sábado y domingo, esto es una cosa de locos por acá, miren al lado y al lado, ¿no? Bueno, en especial el carril que baja sentido oeste-oriente el de allá, miren, María Mulata, ahí está el Divo de América, y aquí los respectivos retenes, recuerden que están bastante, bastante puestos de control en la ciudad, tanto de agentes de tránsito como de policía, por el tema de la COP16, miren, vea, todo esto es de rumba, lo reitero en especial en ese carril de allá sentido oeste-oriente. Bueno, aquí vamos pasando a lo que es la autopista suroriental, vamos a coger más bien, vamos a irnos por la calle Novena para que vean lo que les comentaba en días pasados, en otro video que hicimos justamente de la calle Novena hasta el centro, vamos a mirar cómo está hoy el tema de las comidas rápidas, de las gastronomías. La Novena, bueno, aquí podemos apreciar la Novena desde la carrera 66, desde acá pues empieza como tal y ella va hasta el centro de la ciudad. Ya, entonces aquí iniciando todo esto es de gastronomía, miren, vamos a ver, ese día no lo vimos abierto porque más que todo es de noche y más que todo los fines de semana, vea. Tema de pizza, de tacos, de comida mexicana, a lado y lado, miren, pero estaba en un solo sentido, ¿no? Estaba sentido hacia el... estamos en el sur y va sentido hacia el centro de la ciudad. Miren qué chévere, qué interesante, qué bacano todo esto por acá, qué parchado, ¿no? Como se dice. A lado y lado ya está el restaurante Misol, que les comentaba en días pasados que ya tenemos un video bien chévere de dinosaurios y todo ese tema. Y bueno, aquí a lado y lado van a poder ver arepas, van a poder ver hamburguesas, tacos, bueno, en especial pues esa comida mexicana, comida rápida, hamburguesas, de toda clase, de todos los precios, salchipapas, esta es la ensaladería, se llama este. Nos estamos pasando aquí la carrera 50, miren, Palmeto Plaza. Todo este de acá, donde se encuentra Cine Colombia, se está viviendo en dos bloques, uno donde está la parte del éxito. Ambos tienen parqueadero como subterráneo. Y acá ya como tal, el que tiene pues la fuente, ¿no? Como la entrada principal. Miren que todavía está saliendo gente ahora, en especial de cine, ¿no? ¿Saben qué cine es hasta tarde? Y bueno, ahí la fuente ya está apagada en este momento, ya está ahora, ya la apagan. Y por supuesto, este punto que es un punto de referencia de los caleños, lo que conocemos como las canchas panamericanas, donde están todos estos complejos deportivos. Recordemos que Cali es la ciudad con más complejos deportivos de todo Colombia. Más de 40 escenarios de diferentes actividades, ¿no? Está el diamante de softball, está las canchas olímpicas, está para patinaje, para fútbol, estadios. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si está igual o está más lleno que allá el Parque del Ingenio. Vamos a ver un poco más suave, miren toda esta cantidad de motos. Aunque algunas vienen también por lo de las piscinas, ¿no? Aunque bueno, a esta hora creo que ya está cerrado. Pero miren, vean. Todo esto de acá, al lado de allá también lo que les decía la vez pasada, donde está pues, una vez del restaurante El Bochinche, el cenadero El Bochinche, pues también hay unos locales que tiene ya dos, tres pisos. Pero miren, más que todo es así, como al aire libre, como la brisa caleña, como esta deliciosa, las tardes que se viven acá en Cali, miren. Ahí está la gente relajada, comiendo bucholadito, su raspado, su lulada, su maracumango. Y casi en todo les ponen pues la pantallita con los partidos, la novela, los noticieros. Bastante chévere, ¿no? Miren, esto llega hasta acá, hasta la escuela del deporte prácticamente. Y aquí ya acercándonos al Estadio Pascual Guerrero. Ya se acabó el Mundial Femenino Sub-20. Lamentablemente pues Colombia no pudo tener el objetivo que se había trazado. Y bueno, cuando vemos unos negocios también por acá, ya este es el barrio San Fernando. Eso del Estadio Pascual Guerrero le dicen en San Fernandinos, porque queda en este que es el barrio San Fernando. Y aquí es donde quedaba Pecolville. No sé si de pronto recuerdan Pecolville. Donde colocaban pues esas famosas baladas, donde había los escoteles. Negocio pues bastante antiguo. Duró tantos años. No sé exactamente, pero estoy seguro que más de 30, 40 años tenía ese negocio ahí. Bueno, desafortunadamente pues cerró. Esto es la tribuna oriental del Pascual Guerrero, la carrera 34. Esto también es bastante clásico. Hay una parte que le conoce como San Fernando Viejo. Y esto todavía sigue siendo San Fernando. Ya estamos entre el suroeste de la ciudad. Y ya vamos a empezar a ver pues cercanías del Parque del Perro. Es un parque muy conocido acá en Cali, donde tiene un monumento precisamente de un perro. Que fue envenenado acá en este sector, justamente en ese parque. Anteriormente tenía otro nombre. Entonces en homenaje pues, tiene varias versiones. Que eso lo tenemos en otro video. Entonces, para no entrar mucho en detalle. Entonces en homenaje a ese perrito le colocaban a ese monumento. Es un pastor alemán. Y le colocaban el Parque del Perro. Ya con los años pues hicieron unos monumentos de unos perros alrededor. Miren, miren qué chévere todo esto por acá. Esto por acá es, mejor dicho, espectacular. Miren, la cantidad de gente tan impresionante. Aquí encuentran negocios supremamente grandes. Miren, gastronomía, bar, discotecas. También encuentras por ahí uno. De cócteles, de todo. Miren, entonces aquí como tal el parque lo vas a encontrar acá a mano izquierda. Miren. Y ahí alrededor del parque le han creado como tipo especie así como el del gato del río. Pero pues, el gato del río, cada gato tiene un significado. Este no, este simplemente cada perrito de esos tiene, es como la leyenda de la raza, ¿no? Que pastor alemán, que pitbull, así, ¿no? No tiene pues un nombre como tal como en el gato del río. Pero, miren, miren cómo se llena esto. Miren la cantidad de motos tan impresionante. Miren, miren, miren. Estos son unos negocios, pero mejor dicho, espectaculares. Vamos a darle toda la vuelta. Vamos a darle toda la vuelta a eso para que conozcan. Miren alrededor. Como es la vía nocturna acá en Cali. Yo creo que esto es uno de los sitios, si no es el que más, uno de los sitios que más moviliza gente, ¿no? Que más concurrido es aquí por los caleños. Ya acercándonos a San Antonio, acá ya por esta, que es allá. Esta subida que está allá, ya es lo que es el monumento de Sebastián de Belalcázar. Aquí es donde venden. En esta zona, pues, son todo lo que es mazorca, chorizos, picadas. Esa mazorca dulce, ¿no? Maíz tierno, que llaman. Que es la que le echan, pues, mantequilla, así asada con sal. Aquí nos estamos acercando al Intercontinental, el hotel más exclusivo de la ciudad de Cali. Miren acá su casino, Marco Polo. Tiene un ingreso acá por la parte exterior. Estamos llegando ya también al Gato del Río. No nos hemos demorado mucho, como pueden ver, ha estado suave el tráfico. Pues, lógico, hoy es fin de semana, entonces ya miren esa imagen del hotel Tancaling. Vamos a dar la vuelta al río hasta la portada del mar. Nos devolvemos y yo creo que vamos a meternos por la vía a Cristo Rey para que vean esas pizzerías también tan chéveres que hay por allá. Aquí nos vamos a ir suave para que vean esta belleza de parque que tenemos. Esto es una cosa espectacular. Está iluminado en este momento. Cada gato, pues, tiene su referencia, tiene su significado y lo explica en un letrero. Y ese gato, pues, que nos regaló el artista Hernando Tejada. El artista peregrano que vive en Cali y quiso tener ese detalle. También les tenemos en otra historia, miren. Acá hay unos negocios, unos locales de comida. Y ahí está nuestro parque. Como más bien, Gato del Río, Gato Tejada, miren. Están iluminaditos, bien bonitos, mantienen las esculturas, totalmente gratis. Aquí el ingreso no se cobra, es totalmente gratis. Miren qué chévere. Aquí nos vamos a encontrar ahora con el letrero de Cali, pero miren, es bastante largo, ¿no? Vamos a ir ahora por el lado de allá, al otro lado del río. Le vamos a dar una especie de u de retorno para que aprecien cómo es de bonito el museo La Tertulia. Esta también es la ciudad de los museos, tiene bastantes museos, algunos gratis incluso. Y bueno, esta parte bastante chévere. Aquí pueden apreciar el letrero de nuestra ciudad. Este también lo ilumina, en este momento no está iluminado. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a ir hasta la portada al mar. Ya donde inicia como tal la vía al mar o en dirección a la vía al mar, es decir, hacia Buenaventura. Estamos más o menos a 2 horas y 45, póngale 3 horas de Buenaventura. Entonces aquí inicia esa conocida como la vía al mar, donde aparece el famoso kilómetro 18, kilómetro 30, el Queremal, Dagua. Por esta vía, donde está este parque del ancla, ese monumento del ancla, pues vamos a llegar hacia Montebello, hacia Campo Alegre, hacia Golondrinas, el Aguacatal. Y por acá ya vamos acercándonos a lo que es la portada al mar. Lo que les comento, pues, la que nos lleva por allá al 18, está también acá al lado de Terrón Colorado primero. Y vamos a ingresar por acá, nos vamos a volver por esta misma avenida. Aquí ya van a empezar a ver de lo más hermoso que tiene nuestra ciudad. Y de la vista más hermosa de noche, la van a ver aquí. El museo La Tertulia. Miren esto tan chévere. Y eso que ahí, en este momento, no están prendidas. Creo que la fuente no la veo prendida, sino la vista sería mucho más agradable. Ah, sí, esa está prendida. Esa creo que empieza otra vez ahorita. Vamos a ver. O sea, creo que vuelve y sale, ¿no? Sí, porque está con las lucecitas ahí. Esto como se llena, esto tiene espacios gratuitos, por supuesto. Todo esto es gratis, acá al aire libre. Tiene unos monumentos bastante chéveres hasta la parte de atrás. Tiene también unas exposiciones. Ahí pudieron apreciar. Tiene un restaurante también. Y miren, pues, todo este tema acá. Miren, esto es una cosa bien chévere. Es una cosa agradable, ¿no? Miren. Acá pasan la comida al otro lado de la calle. Desde acá, desde el obelisco. Restaurante. Un hotel y restaurante, miren. Ahí puede ver bastante cachés. Hubo, como se dice, pues, vulgarmente. Aquí pueden ver varios hoteles, varios, en especial hoteles van a ver acá, pero hoteles, pues, lujosos, ¿no? Toda esta zona es hotelera. Toda esta zona es como de hospedaje. Y también tiene, pues, por supuesto, apartamentos, Peñón del Río Cali, pues, el barrio del Peñón, que es bastante exclusivo también, lo que yo les comento, en el oeste de la ciudad. Vamos a ver este BMW tan hermoso, miren, 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 miren esa belleza. Uf, elegancia de carro, ¿no? No, esto es una belleza. Miren, miren, BMW. Y aquí, donde está este CAI, empezamos a subir hacia el barrio Bellavista, miren, el CAI de Bellavista, precisamente. Hay unas construcciones empezando, lo que yo les decía, estos edificios son bastante altos. Miren eso de allá. Eso es grandísimo. Y la vista, precisamente por eso es el nombre de Bellavista, porque es que acá tienes una panorámica increíble, increíble a la ciudad. Es una vista hermosa. De bajada les voy a mostrar una vista espectacular. Porque por el otro carril, por supuesto, apreciamos al lado acá derecho tenemos la montaña y al lado izquierdo, pues, vamos a ver nuestra ciudad de Cali. Ahora se las muestro mejor. Tranquilos, que ahora les voy a tener una vista que hay hasta el final de este video, porque va a estar muy chévere. Bueno, acá empiezan, miren, acá empiezan las respectivas pizzerías grandes. Les voy a recomendar una que conozco por acá, que es de un amigo, un gran amigo. Y es una pizzería muy, todas son chéveres, pues, tienen como su encanto. Y todas, por supuesto, acá está el negocio, usted ingresa y en la parte de atrás va a tener la vista que les voy a mostrar ahora. Pero les voy a recomendar una en especial, ya les voy a decir cuáles, miren, todo esto, pizzerías, todo, todo. Todo lo que ven por acá es pizzería, por supuesto, venden lasañas, algunas incluso venden hamburguesas, perros. Pero el punto fuerte de esta zona, pizzerías. Miren qué chévere, miren qué chévere. Ahí alcanzan a ver una parte, incluso con unos relámpagos, una vista espectacular. Miren la creatividad de la gente, ¿no? Y la historia de por acá, todo esto son casas. Hay unas que incluso, pues, todas las conservan como casas. Pero la visión de la gente, teniendo, pues, ese monumento de Cristo Rey, empezaron, pues, a convertir esto en negocio, ¿no? Entonces empezó esto a volver la zona de las pizzas acá en Cali, donde tienen una vista espectacular. Le sacaron provecho. Miren que todavía queda una que otra casa por ahí, no muchas, como pueden ver. Es muy poca la casa que ustedes van a ver así, pues, particular, llamémoslo así. Miren. Porque la gente empezó a sacarle provecho, o sea, en el buen sentido de la palabra, empezó a hacer negocio, o por supuesto, una forma de llevar, pues, el sustento a su familia. Y empezó a crear estas pizzerías, estos negocios, a especializarse. Y, bueno, le hicieron bien, porque esta es la vía que va precisamente a Cristo Rey, a ese mirador. Tiene algunos, algunos por ahí balnearios. Entonces, es una vía, pues, muy transitada y le empezaron a sacar provecho a eso. Miren qué belleza. Miren, vamos a ver a Cristo Rey. Yo sé que la alcanzan a ver desde ahí, un poco pequeño. Pero mírenme, esa hermosura, nuestro Cristo Rey, que custodia la ciudad de Cali. Mírenlo allá, vean cómo alumbra esos colores. Una cosa increíble, una cosa fantástica, maravillosa. Una cosa, realmente, que vale la pena venir a ver por acá. Cristo Rey. Adorna por un lado, las tres cruces adornan por el otro. Y desde el Estadio Pascual Guerrero, usted lo ve desde la Tribuna Sur. Se ve de frente, Cristo Rey a la izquierda y las tres cruces por la derecha. Yo me voy a parar desde acá porque esto merece un tiempo para ver qué belleza nuestra ciudad de Santiago de Cali. Miren cómo se ve de noche, totalmente iluminada. Ahí podemos ver todos los puntos cardinales. Desde acá estamos, por supuesto, en el oeste. Alcanzamos a el norte, sur, oriente. Incluso la parte hacia Palmira, pues, hacia el aeropuerto, que es hacia la izquierda, hacia allá. Hacia el fondo, por supuesto. Allá pueden ver dónde entran los aviones. Allá incluso se ve en este momento. Una cosa maravillosa, una cosa increíble en nuestra ciudad de Cali. Ahí lo pueden ver. Les dejo esta toma fantástica. Vamos a seguir. Pero abajo vamos a verlo, creo que aún mucho mejor. Esto es un negocio. Miren cómo lo han adaptado aquí, lo que yo les digo. Todo esto eran casas. Y bueno, lo adecuaron para volver los negocios y sacarle provecho. Y, por supuesto, sustentar sus hogares. Miren, qué bonito ese negocio ahí. Como esas mesas en madera, con techo. Y, por supuesto, la gente se sienta ahí, a tomar su cervecita, a esperar su pizza. Una vista increíble. Este se llama Pizzería Hostal. Hostal W. Y le sacaron provecho a este sector, a esta zona de Cali. Y lo hicieron de una buena forma. Porque nosotros, como caleños, nos sentimos... Miren qué hermosura esto. ¿A quién no le va a gustar venirse a tomar una cervecita? Bueno, venirse a comer una pizza con su familia. Y mirar, pues, todo este paisaje, este panorama que nos regala, pues, la ciudad de Cali. Es de acá, es de la montaña, por supuesto. Eso es lo bueno, lo hermoso que tiene nuestra ciudad. Tiene plano, como tal. Llamémoslo así. Y tiene, por supuesto, montaña para cambiar de clima, diferentes veredas y corregimiento. Entonces, esto es de admirar de estas personas. Mire, como tal, hay casas, pero ya muy poquitas. El balso. Esta es la que yo le iba a recomendar, el balso. Ah, sí, este es el balso. El balso, sí, señores. Esa es la de un gran amigo que tengo por ahí. Lo atiende muy bien. Y es de las que está, pues, aquí iniciando. Entonces, le quedamos a cerquita. Les recomiendo el balso. Miren, por lo menos esta, quizá esta malla, pero yo sé que alcanzan a ver. Para nosotros, los caleños, cambiar de ambiente es algo muy agradable. Allá alcanzamos a ver la torre de Cali. Miren, esa parte que se ve allá con esa lucecita. Me la voy a mostrar acá. Acá sé que la alcanzamos a ver. Miren. Esa lucecita que está allá al último, el edificio más alto de Cali, la torre de Cali. Creo que tiene 45 pisos. Estoy casi seguro. Tiene más de 40, es lo único que estoy seguro. Y en la parte de arriba, donde está esa lucecita, justamente es porque hay un restaurante. Entonces, ya se podrán imaginar. Mire, vea. Es la que está allá. Aquí derechito, la torre de Cali. Acercándonos a lo que es el barrio de los cristales, que les mostré en estos días también. Hemos estado visitando muchos sectores de Cali. Estamos acercándonos por acá al barrio Siloe, donde está el mío cable, donde están las estaciones. Del mío cable. Vamos a bajar a chismosear un poco lo de la rueda. Que les comento a ver si la han seguido instalando o si ya la dejaron totalmente. Veremos. Y en la parte de acá, en esta unidad deportiva. Recuerden que hace poco también los traímos hasta el Petronio Álvarez, que fue acá en la unidad deportiva. Vamos a salir por aquí, por donde está la estación. La primera estación del mío. Del mío cable como tal. Acá vamos a ingresar. Miren, esta es la primera estación del mío cable. Acá es donde inicia el recorrido. En la calle Quinta, como con carrera 50. Ah, sí, ahí está en funcionamiento. Miren, entonces ya es hasta tarde. Vamos a apreciar de acá. Pues bastante impulso de subida, obviamente, ¿no? Las personas que salen de la hora. Recordemos que esto fue una solución para las personas que vienen en las laderas como tal. O allá, pues, en las montañas, como llamamos. Para esas personas, pues, que salen tarde del trabajo. O que quieren ahorrar, pues, tiempo de recorrido. Porque hasta allá suben las famosas guadalas, o willys, o jipetos, o jipos, como los quieran llamar. Son los únicos que suben, pues, hasta allá. Hasta esa montaña. Allá alcanzamos a ver derechito la estrella de Siloé. Miren. Allá está la estrella. Esa es donde suben, pues, a hacer ese recorrido. Donde tiene esa vista muy bonita de nuestra ciudad. Miren, ahí vienen los vagones. Algunos vienen ya vacíos, ¿no? Ya estamos sobre las... Ya estamos sobre las 10 de la noche ya. Pero, pues, lo que yo les digo, ¿no? Hay mucha gente que sale de trabajar tarde. Entonces, pues, también le dificulta lo del transporte. Y aquí tiene, pues, una solución. Y ahí está la terminal. Esa es la primera que vas a encontrar. Esa tiene un sótano que pasa por la calle Quinta. Y allá tiene, pues, que conecta con una terminal del mío como tal, como el transporte. Y conecta, pues, con esta del mío, cable. Ahí está el Riverview Park. Lo que yo les comento. Ahí lo están instalando. O sea, que estaban bastante adelantados. No sé si ese problema o ese inconveniente ya se solucionó ahí como tal. No tengo conocimiento. Ahí pueden ver. Está instalada, pues, lo que es la montaña rusa, ¿no? Ahí está el kamikaze. Bueno, hay varias atracciones ya instaladas. Esperemos a ver qué solucione. Porque, pues, es algo que una tradición de los caleños, como ellos mismos dicen, desde hace 70 o más de 70 años incluso. Una terminal, una estación del mío, pues, del transporte masivo, de unidad deportiva, se llama esta. Calle Quinta con 52. Que esta realmente es la carrera 50. Y entonces, pues, usted ingresa a esta. Y por debajo de esta hay un túnel. Y ese túnel lo lleva, pues, hasta acá. Hasta donde está el mío, cable. El paseo de la quinta. Este es mini centro comercial. También es bastante clásico. Aquí junto a uno de los más grandes, que es Cosmosentro. Este también tiene como unos huequitos, una rueda. Tiene algo chévere también. Mucho más pequeño, por supuesto. En la parte de arriba. Tiene una plazoleta de comidas grande. Tiene casinos. Tiene cine. Tiene, pues, muchos locales, por supuesto. Tiene un parquero grande también. Y es uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Esta es la carrera 50. Vamos a salir por esta. Vamos a bajar hacia, yo creo que hacia la Simón Bolívar. Bueno, vamos a ingresar aquí a la derecha por la autopista suroriental. Vamos hasta la carrera 70. Y bajamos por esa. Hasta los barrios El Cané. Y vamos por el sector de Calicanto, donde hay una oferta gastronómica también bastante amplia. Esta es la clínica Farallones. Miren, esta gigante de acá. Y les voy a mostrar un poco como es la autopista suroriental de noche. Ya de la hice de ida. De día se la hice. Ida y vuelta. Ahora la van a ver de noche. La ciudad de noche se ve bastante bonita, bastante agradable. Se ve otro ambiente, por supuesto. Se ve otra cara. Estamos pasando la carrera 56. La Guadalupe, la que baja por este puente. Creo que son cuatro puentes en total de esta suroriental. El centro comercial Premier Limonar, ¿no? Que les comenté que ahí quedaba el antiguo tocine de la ciudad. Ya les tengo historia de eso. Les tenemos historia, pues, de eso. Entonces ya, listo. Aquí ya empezamos. O aquí ya ingresamos como tal a la carrera 70. Vamos a mostrarles un poco hasta la Simón Bolívar y ahí al barrio El Caney. Entonces hacen nuestro recorrido. Espero que les esté gustando este recorrido que estamos haciendo en este momento. Estamos acá los dos. Ella me acompaña siempre en los videos, por supuesto, de mi mano derecha. Y salen algunos videos, lógicamente, pues, el motoblog. Lo hago yo como tal, pero ella siempre está conmigo en las grabaciones. Entonces, ya saben, ¿no? Que esta es una página, pues. Somos dos personas como tal trabajando en esto. Este sitio de acá se lo voy a recomendar bastante. Carrera 70 con calle 14. Aquí este creo que se llama... Portal de la Hacienda este. Estos son asados. Carne así. Carne así como a la... ¿Cómo es que se llama? A la llanera. Vemos otro complejo deportivo. Otras canchas sintéticas. Miren cómo mantiene esto de lleno. Les voy a hacer una toma por acá. Miren, miren, miren. Toda esta cantidad de vehículos, de motos. Mantiene bastante lleno. Miren. En alguna oportunidad o hace varios años funcionó aquí una sede de Salucot. Esta era una clínica. Creo que era la clínica A. La clínica amiga, sí. Pero esto después lo tomó la Fundación Valle del Liling. Miren, ahí está el letrero. Fundación Valle del Liling. Esta era la famosa clínica amiga. Eso pertenecía a Salucot. La extinta EPS, pues. Ahí está. Ahí ya es una... Dice Fundación Valle del Liling. Dice de Limonar. Y ya estamos acá sobre la avenida. La autopista más bien. Vamos a ir hasta la carrera 86. Vamos a pasar por un lado del Ingenio. Y al frente vamos a pasar por lo que es el Caney. Por esta se van a encontrar bastante vehículo hasta tarde. Porque, pues, ya es como en dirección hacia... Estamos en sentido norte-sur. Recuerden que por esta también vamos a salir hacia... Amundí, ¿no? Acá aprovechamos de que el semáforo allá ya se puso en rojo para poder hacer este cruce con más calma. Miren. Aquí ya tenemos, pues, la vía libre. Vamos ingresando aquí al barrio del Caney. Miren, aquí ya empezamos a ver. Pues, barras. Empezamos a ver comidas. Estancos. Miren, eso es acá. Ah, bueno, algo que tiene el Caney muy interesante son estos parqueaderos, ¿no? El Caney, Ciudadela, Confandi y todo eso que está acá cerca. Miren, estos parqueaderos así, encerrados, ¿no? Tienen, pues, al lado y lado. Tienen acá lo que es el supermercado de droguería y uno de sus colegios. No estoy mal y los cálculos no me fallan. El Caney viene terminando en este semáforo de acá. O sea, donde tengo entendido hay una parte a la izquierda de Cali y Canto. Hay una parte mucho más grande de lo que conocemos como Valle de Lili, ¿no? Ahí hacia allá. Ahí hacia allá después de la ciudad de Cali o la calle 48. Les voy a mostrar esos negocios, pero están en el sector de allá, ¿no? Están en el carril de allá. Entonces, nos vamos a pasar para verlos más de cerca. Aquí ya empiezan a ver como tal los negocios que yo les digo. Miren, más que todo es de comidas rápidas. Miren, los pueden apreciar. Hay mucho negocio de a Corner Burger. Mucho negocio de salchipapas también. Mucha comida rápida. En el próximo... En la próxima glorieta también van a ver bastante. Esto es de salchipapas. Hay una por acá, bueno, quimpapa también, que es muy famoso. Warner Foods. Todo esto es comida rápida. Miren tan curioso estos locales. Miren qué chévere, ¿no? Todos tienen domicilio, por supuesto, y por rapi también. Pero hay mucha gente que le gusta. Pues, obviamente, uno sale fin de semana, pues, no solamente. O algunas personas no hacen tanto el tema de salir a comer o ir, pues, a probar comida rápida. Usar comida rápida, pues, no solamente por ir a probar como tal, sino por cambiar de ambiente, ¿no? Por el parche, que llamamos. Dos arepas con todo por 20 mil pesos. Miren, está tan bonito acá, a sabor carbón. Restaurante de bar, miren. Bien colorido, ¿no? Tienen esta plazolética tan chévere, ¿no? Son pequeñas, pero miren, una especie de trailers. O de contenedores, más bien, ¿no? Miren, miren, miren. Burger Stats. Vamos a darle la vuelta a esto para finalizar este video, miren. Esto es gigante. Tiene, pues, brinca-brinca. Tiene jueguitos para los niños. Vamos a meternos por esta, que por acá también hay... Hay buenos negocios, pues, para que... Mejor dicho, tiene para que usted escoja su gusto. Vea, alitas. Cómo ha crecido y cómo hemos evolucionado, ¿no? El tema gastronómico en Cali es bastante amplio. Vea, bueno, la panería paola, la que yo le comento también, bastante clásica. En Cali tenemos, por supuesto, nuestras bebidas típicas, ¿no? El champús, el choblado, que aunque, pues, no nació en Cali, pues, lo adoptamos. Acá ya sabemos que es de jamundín. Y, por supuesto, la comida típica, la que no representa, pero... Cali tiene una oferta gastronómica bastante, bastante amplia. Y el día de hoy dejamos este video por acá. Espero que les haya gustado y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!